Raúl Méndez, el árbitro central, Miguel Ángel Anaya Suárez, listo con la orden y arranca ya los primeros 45 minutos a través de VIX, junto a Raúl Méndez, junto a Chiqui Marco. Qué bueno que nos caemos bien Chiqui porque si no, le va a pegar el perrito, Jorge Sánchez, el ex Atlético de San Luis, allá con la comba hacia afuera, el balón que pasa desde ahí, va a acomodar, puede ser, Vallejo le pega, mano. Sí, porque tiene pegado, sí se le puede pegar la mano Marco, pero la pega en el pecho. Y José Reyes, no sé si en este caso, aquí vemos la repetición de la mano, y a mitad del viaje, pues que le dice a la gente, el Charol aparece dentro del área, saca el servicio, la pelota en el rebote, quien le pega, le queda todavía, va a aparecer Vallejo, Valle que se hace un nudo, levanta la cara, viene con el servicio del otro lado, otra vez apareció, el Charol no puede llegar porque antes hay un rechazo. El peso del juego lo tienes, como equipo local, es cuestión de seguir perseverando, tener paciencia, va a llegar la jugada importante, y ahí es donde me parece que Oaxaca puede sacar muchísima ventaja. Zurita, el control que lo tiene ahora Vallejo, dejando para el disparo de larga distancia, del perrito le pega, y así aparece el Chubaca, el arquero Gabino Espinosa para mandar ese esférico hacia tiro de esquina, parecía mucho la distancia, parecía que era demasiado, pero Jorge, el perrito Sánchez le pega bien, le pega sabroso al esférico, y la manda ahí a la base del poste, y mucho mejor estaba Gabino. Si el perrito anota este gol, me lo llevo al Castilla de Madrid, porque ya con este tiro de alto nivel, ¿estás de acuerdo? Otra vez balón ahí al área, a ver quién la puede bajar, va a aparecer, la tiene Portales, levanta la pelota, el arquero, apareciendo el arquero Gabino Espinosa, el Chubaca para quedarse con esa pelota, recibe la falta, y por un momento pensé que Portales iba a intentar con dirección al arco, no Raúl, pero solamente levantó la pelota ahí para ver quién podía chocarla. Es que el efecto cuando el balón se eleva, parecía que iba buscando el segundo poste, que iba a bajar, pero no, iba perdiendo fuerza, y quedó realmente en un globote que resuelva ahí correctamente quién. Donde la pelota termina pasando, porque el charol, como sea, terminó chocando ya al ofensivo, viene la pelota, bota, la va a tener Vallejo, ya la contacta, no, se acabó el término de juego, esto ya no cuenta. No, 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 ni te enojes, Jair, salió como por un metro esa balón. Sí, muy claro, ¿no? En realidad ahí tomaba el asistente. Bueno, pero ahí sí, el árbitro era el handul, ¿no? Sí, exactamente, el egipcio. Tenemos la repetición clarísima, ¿no? Esta pelota ya había salido. Es bueno el intentón ahí de parte de Vallejo, pero bueno, se le acabó el terreno de juego. Va a venir el perrito, entonces, con el servicio, la pelota que pasa, él rechaza, él sigue viva la pelota, aparece Josué, no puede pegarle de buena forma, porque antes vino la salvadora ahí en zona defensiva, al momento en el que el árbitro dice, vámonos, váyanse a descansar. Miguel Ángel Anaya dice que es tiempo de ir a los vestuarios. Vallejo tiene el balón, Néstor Colón allá en la cancha, con el número 14, centro peligroso, la saca Chubaca todavía. Aunque ya se indica, me parece que el balón había salido, chico. O es córno. A ver, yo no vi que saliera, este es un fallo importante, grosero, arbitral, ¿no? Considera que el balón sale, pero ¿de dónde sale ese balón? Mira, no tenemos una toma... A ver, vamos a observarla. Es que es ahí donde la vio fuera. Yo creo que el efecto... Oye, no, pero acaba de ver una situación en la gente. En Alebrijes, demasiado paso lateral, ahora sí la levanta Portales, buena triangulación, el Charol dentro del área, recorta, le quedó la zurda, pégale, Charol, se la taparon. Se tardó una eternidad el Charol. Se tardó una eternidad, ya había hecho el recorte, era de primera como venía, al momento que hace la finta, recorta, ahí era el zurdazo, no se tuvo la confianza, dudó y ahí la duda te mata. Se nota que no es zurdo, Marco Cancino. Pero hay que tirarle, Cancino. Sí, bueno, se nota que no es zurdo y que tampoco es ofensivo, ¿no? Aunque suele pegarle muy bien. O sea, el Charol es de los tipos que tiene incorporaciones ofensivas muy destacadas. El recorte, la intención es muy clara y es muy buena. Después como que se le nublaron las ideas, ¿no? Y en el nublar ya decidió mal, porque cuando ya decide, ya tiene la marca ahí enfrente. Uy, qué error de Edson Santos. Regala el balón, van a buscar a Ray Villa, cierra Portales. ¡Ray ya la ganó! ¡Ray tiene la calificación! ¡Ray! Esta era para matar a Lebrijes. ¿Y quién vino a fallar? Uno de los goleadores del torneo, chiqui. Sí, había hecho casi todo bien. Aquí prácticamente le hace un sombrerito, pero que hay control, ¿no? Le pega a la izquierda, le hace un efecto. Juegue, dice Anaya. Vallejo, mete centro al área. Portales. Remata y un desvío, tendremos tiro de esquina. Van en esta, es recién ingresado. Ay, Tiago Alberto. Está frío. Se vio, a ver si no se desgarro. La pone en el juego, mira, observa. Vamos a ver esta acción, esta acción. Hace el detalle que nos decís. No pierdan de vista al guardameta. A ver, ¿la contigo con la mano o no? No. Pecho o mano. Cortés juega en corto para Vallejo. Se dio la vuelta Vallejo. Otra vez Cortés. Le va a pegar. ¡Cortés! ¡Fuera! Cañonazo de Yair Cortés. La hicieron chiquita entre él y Vallejo. Y después, ¡pum! Cañonazo. Se salva Cimarrones. Por fin alguien se atrevió. Pues más que un recurso. Entendió que era el momento de tirar. Se tuvo la confianza. Ya por lo menos lo regaló algo diferente, ¿no? Ahora sí no es strike one. Ahora sí llega la portería prácticamente. Si pasaba la pelotita. Nada más le faltó esa dirección porque potencia llevaba. Sí, la cancha. No era pretexto, Calcino. No, aquí no. Y le pegó bien, ¿eh? La superficie de contacto es la adecuada. Vázquez en Icaxa. Se va Néstor Corona. Corona se va. Mete centro. ¡Uy! Por poco sale autogolazo. Por poco sale autogolazo. ¿Cómo la desviaron? Acuña. Acuña en contragolpe. Acuña en campo abierto. Va sobre Santos. Ya se llevó la pelota. Acuña se recupera. El defensor. Acuña cortando hacia adentro. Mete buena pelota. Daniel López. ¡Fuera! Atacaban tres en el centro. Pero desde que recibe López, Chiqui, sabía que le iba a pegar. No, a un jugador con la calidad de Daniel López, o que se entiende que es un delantero, le tienes que decir, por lo menos que llegue a la portería, ¿no? Era la más clara. Tienes muchísima ventaja para poder ejecutar de diferente manera. El charol 78 minutos. Se le acaba el tiempo a Lebrijes, a punto de quedar eliminado el líder. Yair Cortés mete el globo al área. La baja por allá. ¡Tiago! Y ahora pierna salvadora. La de Chucho Saavedra, porque Edgardo Marín estaba preparando el cañonazo, Chiqui. Sí, es una salvada increíble, milimétrica. Ahí entre que tocas la pelota o puedes tocar al rival, es la diferencia entre penal o salvar tu portería. Colocan la barrera. También para evitar sorpresas de que lo intente Razo. ¡Tona! ¡Prepara! ¡Tona! Directo a la barrera. Arellano. Le salieron todos a cortar. Abrió para el Mochis. Messi dentro de... ¡Uy! Quítenle ya al Messi. Acuña en el área, Chiqui. Sí, Acuña. Para desconectar de Cimarrones, el perrito metiendo servicios. ¡Estaba pasando Chewbacca! Y alcanza Desvercado, venía cerrando el charol. Hay un contacto entre ambos, Chiqui. ¿Suficiente como para falta o fue limpia? No, no es falta. Es en la disputa del balón. No hay nada. Es un contacto. No hay nada. Fútbol tiene una esquina. Bueno, pues a ver cuándo se levanta el Chewbacca, que se va a quedar ahí un buen rato. Pues se va a diez minutos este partido. ¿Ya? A diez. Bueno, ahí por corte C de Chiqui. Listo para continuar. Tiro de esquina. Corona para cobrar. Ahí está Julio Cruz. ¡El centro cerrado! ¡Por encima! El charol metió cabezazo. Se la desviaron. Apareció Reyes. Hubo choque de cabeza, Chiqui. Los haga salir del campo de juego. ¿Quién fue Reyes? Teair Cortés. Ay, al pobre de Josué le dieron en ambos lados. Tiago Alberto y Cortés. Y te digo una cosa. Si el médico saca a Josué, águase. Porque aquí sale un espacio. Pues se queda sin Reyes para defender el centro de Corona. Pelota a segundo poste. ¡Ahí está el lobo! La falló Tiago Alberto. Le quedó al uruguayo. La pelota botando en el área. Se la desviaron. Nuevo tiro de esquina. Y que ya se cumplieron. Ya se cumplieron los siete minutos. Regresó Josué. ¡Ahú! El lobo está ahí adentro. A segundo poste. Esperando el centro. ¡Ay! El asistente. El director de cámaras. ¡Ay! Por Dios. ¡Ay! No, 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 no. No puede ser. Servicio al área. Queda. El balón ahí. ¡Todavía! ¡Fuera! La media vuelta que estaba intentando Jair Cortés. Saca de meta. Pasó de todo, ¿eh? Esta fue la que provocó el tiro de esquina. El desvío. Sensacional. También es esencial leer el reglamento y conocerlo al pie de la letra. ¡Se acabó! ¡Se va el líder! Alebrijes de Oaxaca, el número uno en la fase regular, se despide del torneo.